Los primeros días fueron bastante raros para nosotros. Bueno, pero no soy un comercio que hace mucho que abrió. Esto lo abría por la cuarentena, porque nos quedamos sin trabajo. Y bueno, tranquilo. Más allá de que por ahí los chicos quieren salir todo el tiempo. Pero tranquilo, el barrio es un barrio tranquilo. Siempre fue un barrio tranquilo. Siempre fue un barrio tranquilo. De gente medianamente mayor acá en el barrio. No hay tantos chicos, digamos. Y bueno, por ahí se ve un poco desolada la plaza. Y que uno los fines de semana está acostumbrado a ver la familia en la plaza. Acá estamos, le contamos a la gente, estamos enfrente de la plaza. Enfrente de la plaza, pero si no es un barrio muy tranquilo. No es un barrio donde haya mucho movimiento. Vos estás, digamos, en el interior del barrio. Tenemos atrás la avenida Alberdi, que es bastante transitada. Lo mismo que Almirante Brown. Digamos, en el sector donde estamos es menos la circulación. Sí, 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 mucho menos la circulación. Es más en Alberdi, para aquel lado de Almirante Brown, ahí sí, por ahí hay más movimiento. Hasta la semana pasada estaba cerrado el paso a nivel de Almirante Brown. Nos decían algunos vecinos que ahora que se abrió, que era algo que se estaba pidiendo mucho y hay más movimiento. Sí, sí, porque muchas veces tenemos el paso para las escuelas, para poder ir a retirar las tareas y demás, los chicos. Pero dentro de todo se respeta bastante. Vos me decías que abrió este comercio por una cuestión de necesidad de estos últimos meses. Y bueno, ¿qué reacción tuviste? ¿Qué respuesta tuviste? Muy buena. La gente no es que anda todo el día, pero en el horario que se puede abrir, ellos vienen de vez en cuando. No es todo el tiempo. No hay venta. ¿Y cuando pasamos a fase 5, notaste un cambio o seguía más o menos igual? Sí, más o menos igual. Sigue igual. No hay una venta dinámica todo el tiempo. Como se vería en un tiempo normal, ¿no? También se debe a que hay mucha falta de trabajo. La situación económica influye, por supuesto. Sí, sí. Yo ya te digo, abrí esto porque en mi situación económica mis hijas trabajaban de limpieza y demás y todas se quedaron sin trabajo. Así que no quedó otra que abrir esto. Igual esto lo abrimos con lo que cobramos del IFE. Mi hija juntaron entre sus dos hermanas y fueron trayendo juguetes para no quedarse sin una entrada. ¡Gracias! Gracias.